Un monedero para que lo dé herramienta para tratar de cobrar la morosidad que quedó en los clubes porque los socios se entiende, en cuatro meses el 30% de los socios lo demás está pagando entonces hay que tratar de buscar que esa gente en algún momento se ponga al día, dentro de las posibilidades y bueno hay una empresa que nos ayudaría con eso que también, más allá de lo económico, de poner una publicidad día a día, se ayuda en la gestión Sí, todo así, mira ahí el presidente ya pasó el CBU, grande Fabi Lovato dice esperemos tenerle algún día a Fabi Lovato para hacer una entrevista también No, Fabi es una cosa de loco, conoce mucha gente, muy querido en un ascenso y en esta, él es de Santelmo, enfermo, pero es amigo y nos está dando algo importante ¿Cómo va el tema de AFA? ¿Pueden ir cada tanto? También había escuchado que no tenías el permiso y tenías que ir a AFA estabas medio, hace un par de semanitas ¿Estás yendo para Seiza? Creo que en Seiza, ¿no? ¿Están yendo o no? ¿Para dónde? No, 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 no estamos manejando por Zoom, no, no, presenciales no, hay algunos actos presenciales en que el presidente tiene que estar, obviamente, el otro día por el tema de la donación de plasma Pero bueno, lo mínimo es indispensable, la verdad que nos estamos cuidando AFA está cerrada, los empleados no van, así que bueno, todos trabajando de manera virtual Muy bien Bueno, ahora, a tono, no información, sino opinión tuya ¿Pensás que puede llegar a volver el ascenso, José, para antes del fin de año? ¿Lo ves difícil? ¿Capaz competir en verano? ¿Cómo la ves vos? Yo te estoy diciendo opinión, que repetimos a la gente Sí, 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 yo creo que sí, no sé la forma, ni cómo va a ser, pero yo creo que sí va a haber competencia y no sé cuándo Entonces, va a depender del tiempo que quede, porque todos teníamos, o pensábamos que en agosto podíamos entrenar Yo lo veo muy difícil, entrenar en agosto, ya estamos en agosto y es imposible, por lo menos, y ya pensábamos septiembre Pero bueno, tenemos que transcurrir agosto, esperar, a ver si está la posibilidad de después, si sale todo bien en agosto Si no será en octubre y después tenemos 45, 60 días para entrenar